Bueno mis amigos y como lo habíamos pronosticado en el inicio del programa Llega por acá la voz y este gran saludo de ese gran cantante como lo es la voz de Dubán Bayona Que nos hace llegar este videito que ya se lo estaremos poniendo para que ustedes lo sintonicen Y lo estén viendo a través del canal CNS, el canal T3 de STVNet Vallenados con Coco, ahí está la voz de Dubán Bayona entonces con esta excelente canción que se titula Chocolates del hombre Dubán Bayonas y este hermoso video también del hombre Dubán Bayona Y ahí seguidamente pasaremos a escuchar también la hermosa voz de ese gran artista como lo es el hombre de Humedes Díaz El cacique de la junta, el papá de los pollitos, el desaparecido cacique Con esta hermosa canción que se titula Se nos está pasando el tiempo Dos hermosas canciones y regresamos con lo mejor de Vallenados con Coco Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué tal amigos de Arauca? Yo soy Dubán Bayona, cantante vallenato Y quiero invitarlos que se programen de lunes a viernes a su canal preferido CNC Ahí escucharás y mirarás todos mis videos, todos mis éxitos por supuesto Por tu programa preferido Vallenato con Coco de mi compadre Luis Pérez Así que ya saben, no se lo pueden perder, escucharán éxitos como... Y aunque tenga mil detalles, caramelos, chocolates Y aunque el mundo me lo ofrezcas, ya dije que no, y no, y no, no señor ¡Chao!